En el coliseo cubierto de Valledupar, el Ministerio de Deporte hizo entrega a las indumentarias a los entrenadores y cuerpos técnicos que hacen parte del programa Jóvenes Talento del Departamento del César. Este es el programa más ambicioso que tiene el Ministerio y que ha tenido el Ministerio en toda su historia. Es un programa que involucra a todos esos deportistas que tienen un talento de diferentes disciplinas deportivas y que obviamente se están preparando para ser nuestros representantes a futuro. Y pues obviamente para nosotros en el Departamento del César es un orgullo tener un programa como Talentos Colombia haciendo parte del sistema del deporte en nuestro departamento. Tenemos que tener en cuenta que estos deportistas que hacen parte de este programa Talentos Colombia son deportistas del Departamento del César, muchos de ellos selección del Departamento del César. Obviamente esto es un trabajo mancomunado entre el Ministerio y los entes gubernamentales y en este caso en la Secretaría de Deportes del Departamento en que le estamos brindando en conjunto la posibilidad de tener todo lo que necesita un deportista para crecer, para nacer y crecer. Entonces, ese sueño que tuvimos todos los que alguna vez fuimos deportistas, en mi caso selección deportiva, selección del Departamento del César en fútbol, y que de pronto no teníamos un balón, no teníamos un viaje, no teníamos una implementación, un entrenador y que hoy día nace un niño desde los ocho años de edad, de una vez ya con sus entrenadores, implementos, dotación y todo eso, pues ese es el sueño más grande que puede tener un deportista. Talentos Colombia, el cual es un programa que busca trabajar con niños con habilidades excepcionales para la práctica deportiva, buscando fomentar en ellos todas esas potencialidades en el área del deporte, sin olvidarnos también de su desarrollo de ellos integral como personas y seres humanos. Ese es el programa Talentos Colombia, un programa que busca involucrar a todos los gentes que hacen parte de la práctica deportiva. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.